Como ya vieron en el título y por fin después de mucho tiempo, hoy les voy a estar mostrando algunos looks que armaré en la tienda de CNA para este otoño-invierno. Ya saben que yo solamente les doy las ideas, la base y ustedes ya la adaptan a su gusto y a su estilo. Y pues bueno, si quieres ver estas propuestas, quédate y sigue viendo el video. Amigos, se los juro que este video me emociona muchísimo. Como ustedes saben, estamos en la temporada del buen fin y eso quiere decir que hay muchísimas rebajas y es por esa razón que decidí salir a la tienda de CNA para armar cuatro outfits para esta temporada. De esos cuatro, voy a estar comprando solamente uno y ustedes tienen que comentar y adivinar cuál fue el que compré. A los primeros cinco que la tienen, les voy a mandar saludo en el siguiente video. Y pues bueno, ahora sí, ¿qué les parece si me callo y me acompañan directamente a tienda? Oigan, pues ya estoy aquí en tienda y como pueden ver, estoy rodeado de lo que tanto nos gusta, la ropa. Y como se pueden dar cuenta, no traigo cubrebocas. Y es por la razón de que nos están dando la oportunidad de grabar a tienda cerrada. De todos modos, si ustedes van a su tienda más cercana, se van a topar con todas las medidas de prevención, desde que el antibacterial, el cubrebocas y obviamente la temperatura para que ustedes se sientan lo más seguros posibles. Algo que me gusta mucho de CNA es que siempre hay promociones y en este buen fin van a encontrar un 20% de descuento en toda la tienda y en prendas seleccionadas hasta un 70% de descuento. De igual forma, en la descripción les dejo el link directo a la página por si ustedes quieren hacer sus compras online. De volada, desde que entré, le eché el ojo. A ver, vénganse para acá. Oigan, y por cierto, muchos me preguntaron por esta chamarra, así que si les interesa, fíjense, aquí está todavía, todavía está en tienda. ¡Gracias! 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 En este segundo outfit utilizo las mismas Chelsea Boots en color café, este pantalón estampado en color khaki con diseños en cuadros guindas y cafés. Para combinar utilicé esa playera en color hueso que fluye a la perfección. Este look yo lo utilizaría para una comida, una cena con mi novia o mi familia, algo casual pero siendo más creativo. ¡Gracias! Para el tercer outfit decidí utilizar esta playera con cuello alto en color verde, esta parca en color negro, en la parte de abajo estos jeans en color gris y unos tenis blancos básicos. El estilo streetwear es una muy buena opción para usar cualquier día y lo interesante y divertido es vestir capa sobre capa. Para este cuarto y último look utilicé la misma playera en color hueso pero le agregué esta bomber jacket con colores medio puñales, estos jeans azul oscuro y tenis blancos. De igual forma este outfit lo usaría para el diario, ya sea para salir con mis amigos, ir al cine o cualquier plan más tranquilo. Pero bueno amigos, espero que les haya gustado muchísimo este video. Si les gustó me ayudan demasiado dándole like, suscribiéndose al canal y compartiendo. Por aquí les dejo mis rezos ya después si gustan ir a seguirme. Y ahora sí sin más que decir nos vemos en el siguiente video. Bye. Chau. 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 Chau.